Afortunadamente, todos los candidatos estuvieron de acuerdo con la postura que tenemos respecto del puente Ignacio Escurra, de que hay que recuperarlo, que es elemental para la ciudad, que es elemental para el puerto, que traería progreso a ambas zonas. Hemos hablado con López en su momento, hemos hablado con María Eugenia Vidal, también hemos hablado con Rojas en su momento, el presidente del consorcio de gestión. Ahora estamos ahí en tratativas de tratar de hablar con la gobernadora y creo que estamos, una vez que hablemos con todos, vamos a volver a hablar porque quedaron, la vicepresidenta quedó en volver a conversar con nosotros luego de que evalúe la situación del lugar. Así que bueno, la idea es una primera charla con posibilidad de una segunda charla para poder concretar esta obra que tanta falta nos hace. Puente Escurra por un lado, la problemática vial por el otro, ¿cómo vio la UDU a los candidatos? Bien, los vemos bien, están empapados de lo que es la situación, saben de la necesidad, saben de la urgencia. Yo les expresaba en el comienzo que los muertos que dejamos de tener en la ruta 88 luego de que se arreglaran, hoy están ocurriendo en Necochea, en Quequén, en distintas ciudades del distrito y no nos podemos permitir eso, no nos podemos quedar quietos. Así que bueno, expusieron sobre educación vial, expusieron sobre la situación de las calles. Bueno, fueron bastante generosos con su exposición de 6 minutos cada uno.